Ya estamos aquí, martes 5 de diciembre, bienvenidos a La Rioja Directo, una hora por delante con diferentes temáticas y bueno con este frío que nos acecha a puertas de este larguísimo puente de la constitución. Enseguida vamos a ver sus planes, que hemos salido a la calle, pero antes de todo esto nos vamos con alguno de los titulares que nos ha dejado la jornada de hoy. En sucesos, tres mujeres han sido detenidas por agredir a la policía durante una pelea en la zona de Logroño. Son tres mujeres, dos de ellas de 30 años y una tercera de 28 años de edad que carecen de antecedentes policiales. Y por otro lado, han sido recuperados 120 objetos sustraídos en 22 robos en diferentes localidades riojanas. La Guardia Civil ha desarrollado una investigación para el esclarecimiento de una oleada de robos cometidos en viviendas de La Rioja Alta, que se ha saldado con la detención de una persona como presunta autora de los hechos. El implicado es un hombre de 47 años con historial policial y residente en la localidad de Cuscurrita del río Tirón, al que se le considera, como decimos, presunto autor de un delito continuado de robo. Les decimos que estamos a las puertas de este puente, de este larguísimo puente, que por cierto nos están diciendo que va a haber temperaturas para todos los gustos. Empezamos con frío, llegarán lluvias, pero luego al final del puente, la última parte, parece que disfrutaremos de temperaturas más suaves. La cuestión es saber qué van a hacer ustedes. ¿Se van de puente? ¿Se quedan? ¿Van a ahorrar? Bueno, pues hemos salido a la calle para preguntárselo. Que tengo que trabajar el 7, así que... O sea que no tiene puente. No tengo. Pasamos a barros y hemos unido a pasar el día. ¿Y tenéis puente entonces? Sí, toda la semana. ¿Y qué vais a hacer este puente? Pues ir al monte. ¿Ir al monte? Sí. ¿Algún sitio así en concreto, alguna zona? Al Pirineo. Al Pirineo. Sí. Escapadita larga entonces, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la Rioja? ¿Os gusta? Sí. Sí. Bien, ya conozco la Rioja, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de, no sé qué? Pues todo, en general. Tengo una casa en la Rioja. En la Rioja Alta, en Treviana. Bonito pueblo. Sí. Y buena gente. Sí, tengo puente, pero no, no nos vamos a ir de puente porque como nos vamos a ir en Navidad, pues hemos tenido que decidir o en el puente o luego, entonces nos quedaremos en el puente preparando el siguiente viaje. ¿Pero vais a hacer algo especial estos días o...? Pues bueno, supongo que por aquí, por Logroño, pues Laurel, ver las luces y tomarnos unos churros. Pues sí, haremos cosillas, pero por aquí, por Logroño y por la Rioja. No, tengo que trabajar. Tienes que trabajar. Sí. ¿Y no tienes algún día fiesta para hacer alguna cosa? Sí, sí, tengo cuatro días, tengo fiesta, pero que no voy ahí. Nada. Nada, no se puede. Pues hoy hemos venido a hacer unas cositas a Logroño y después yo estoy jubilado y mi mujer trabaja el jueves. Tengo puente. ¿Y qué vas a hacer? Cuéntame. Pues no sé, ir a Santo Domingo a ver el mercado este que hay y poco cosa más. O sea, no te vas a escapar de la Rioja. No. No, yo no tengo puente. Yo me quedo aquí en casa con ella y a disfrutar de la ciudad. ¿Veis a hacer alguna cosita ya que os tienes que quedar por Logroño? Sí, sí, viene mi hermana con mis sobrinos y demás y visitaremos Logroño y alrededor. Iremos a la guardia y, en fin, visitar la zona y que la conozcan. No, no me voy. Tengo puente, pero me quedaré aquí en Logroño. ¿Por decisión propia? Porque no te apetece marchar. Decisión propia. Hemos estado unas semanas atrás viajando, pero esta vez quedaremos en casa. No, trabajo. O sea que... Pues nada, nada, no. ¿Te vas a aprovechar? ¿Tienes algún día fiesta? Sí, tengo los normales, el día 6 y el día 8 y nada, me quedaré por aquí por Logroño y haciendo alguna cosa con la familia, montando el árbol, montando el Belén y algún día alguna excursión por aquí, por La Rioja. No. ¿No? No. ¿Te tengo que trabajar? Sí. Estoy de vacaciones. Mejor, entonces. Mejor, sí. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame un poco. En principio nada, no voy a hacer nada. Quedarme aquí, sí. No, no nos vamos a ningún lado, nos quedamos aquí. Y nada, vamos a estar estos fines de semana por aquí, vamos a ir a dar vueltas por algún pueblo y tal y ya está. Somos de Pamplona y entonces hemos venido aquí porque hoy es día festivo Pamplona y hemos venido a pasar el día. ¿Y luego el jueves tenéis fiesta? Eh, sí, yo sí, pero nos quedaremos por Pamplona, sí. ¿Alguna cosita especial que vais a hacer? Eh, no, comida con las amigas y poco más. No me voy de puente, no. ¿Por qué? ¿Puedes saber? Pues porque mi mujer trabaja. Aunque. ¿Y qué vais a hacer? ¿Hago? Pues iremos a Santo Domingo a la feria, me imagino, me imagino, pero no lo sé. Bueno, pues es lo que pasa, eh, cuando salimos a la calle, planes para todos los gustos en esta ocasión, no opiniones, sino planes para este puente de diciembre, como decimos, para todos los gustos, unos que se quedan, otros que se van y otros que prefieren guardarse el dinerito para viajes futuros. Cambiamos radicalmente de tema. Hemos hablado varias veces en este programa con la Asociación Benzela de esta enfermedad de ELA y vamos a hacerlo otra vez en esta ocasión desde un prisma diferente con una historia personal que tenemos aquí este libro que ha salido, que además, fíjense, curiosidades de la vida, que esto es una buena noticia en este sentido, este es el libro de prueba, por eso este dibujito de aquí, pero este libro, El Hada, María Li Ruiz, es su autora que nos acompaña y como les digo, es de prueba porque María, eh, te has quedado sin ellos. ¿Qué ha pasado? Eh, sí, bueno, mira, en este caso, el domingo hubo un mercadillo navideño en el pueblo de donde somos, mi tía, bueno, sobre todo, mi tía es natural de allá y yo soy descendiente, que es Ventas Blancas y nada, compré unos cuantos ejemplares para repartirlos por allá, por el pueblo, pero en dos horas me quedé sin ellos, o sea, no me quedó ni uno, había llevado 50 y se vendieron todos y aún se quedaron mucha gente con ganas de comprar más y por eso he tenido que traer aquí el de muestra, no he podido traer un ejemplar real. Bueno, no, pasa nada, como te digo, bueno, pues ojalá se agotas en todos porque ahora hablaremos también hacia dónde van los fondos recaudados. Vamos a hablarles, sí, lo primero a la gente, ¿qué es El Hada? ¿Qué es este libro? Bueno, cuéntanos. Pues El Hada es el primer libro que he escrito, bueno, no es lo primero que escribo, pero sí es lo primero que publico y en este caso, bueno, yo siempre había escrito, nunca lo había enseñado, sí que es verdad que sí que lo subía a mis redes personales, a Instagram y demás, pero nunca había publicado como tal un libro y esta vez la causa era tan fuerte que tenía que hacer algo más que escribirlo, que quería darle relevancia y además que sirviera. De verdad. ¿Y de quién hablas? Cuéntanos. Pues mira, este libro lo escribo porque hace más o menos un año que diagnosticaron a mi tía, bueno, que es como mi hermana para mí, con Ela y hablo un poco desde el momento de que nos enteramos del diagnóstico hasta la actualidad que más o menos lo he podido un poco normalizar, siempre desde el punto de vista de los familiares del afectado, que es verdad que normalmente son los afectados los que hacen literatura, pero en esta ocasión he sido yo. Bueno, porque al final yo creo que esta enfermedad es muy dura en todos los sentidos, es muy dura por supuesto para quien la padece, María, pero también para las personas de alrededor, es durísima. Sí, es rara y cruel. Y luego también con el libro, bueno, hay veces que la comunicación a veces entre la familia y demás no es tan fácil como se podría suponer y creo que también esto puede hacer tener puentes de entendimiento entre familiares afectados y que unos se entiendan mejor a los otros y viceversa. ¿Por qué? ¿Por qué dices que haces la comunicación? Porque nos da miedo hablar, nos da miedo expresar. Sí, y además que hay tanta carga emocional, es decir, no puedes hablar con la misma soltura cuando hay tanta carga emocional en lo que estás hablando. Por ejemplo, pues no puedo decirle a mi abuela ciertas cosas porque sé que le van a hacer daño o más daño que a otra persona que sea externa. Entonces a eso me estaba refiriendo, a que, bueno, pues la carga emocional es importante. Vamos a hablar de alguno de los temas que tratas en el libro. ¿Cómo os enterasteis vosotros? ¿Cómo llegó la noticia y cómo os afectó? Pues mira, la noticia, pues bueno, era al final, al principio era un eco, ¿no? Digamos, eran rumores y al final pues se hizo evidente, digamos. ¿Porque cuáles fueron esos síntomas? Lo primero nada, o sea, ella empezó a perder la voz y al principio era pues eso, como si tuviera un poco lengua de trapo, no se le entendía bien al hablar. Y más tarde, pues eso, empezó a ser más difícil hablar. Al principio empezó a notar ella también que mientras hacía otras cosas no podía hablar, por ejemplo, subir escaleras y se cansaba más y tal. Y luego ya, bueno, pues más adelante con el paso de los meses le empezaba a fallar un poquito un pie y demás. Los inicios de la coordinación, digamos, de movimiento. ¿Quién crees que llevo peor la noticia? ¿Tu tía o la familia? No, yo creo que la familia en este caso. Siempre para el afectado, bueno, a ver, obviamente si no eres un afectado no lo puedes saber, pero hay algo como que de aceptación más rápida que yo creo que para los familiares. Es un camino tan largo al final que no es algo que vaya a pasar en un mes que te da mucho tiempo para pensar, te da mucho tiempo para ir y para hundirte también. En nuestro caso, bueno, lo que nos ha ayudado es el apoyo entre entre unos y otros de nuestro entorno, de nuestros amigos, de nuestra familia. No sería lo mismo, no sería posible sin ella. Y también el ir a ser un tratamiento de la familia. Es lo que nos ha ayudado bastante, el pedir ayuda a profesionales y ponernos en tratamiento pues casi la mitad de los miembros de la familia. Madre mía. Y supongo que casi un tratamiento ahora ha sido escribir este libro. ¿Qué desafíos te has enfrentado a la hora de ponerte a contar esta historia? Sí, a ver, a mí lo que me ha pasado es que he revivido todas las emociones que había dejado un poquito atrás, que a ver, no se quedan nunca atrás, ¿no? Pero ya las había un poquito actualizado, ya estaba un poquito más tranquila y el hecho de escribirlo pues me ha intranquilizado, ¿no? Un poco, pero al final es como un parto, al final ya lo he sacado y bueno, contenta con el resultado, la verdad. Además, todo el texto lo he hecho yo, los dibujos sí que los hice yo, pero me ayudó con toda la digitalización un amigo que se llama Jorge, Jorge Martínez, que también aparece en los créditos del libro, así que a él le debo... Un compañero también de esta casa. Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, y a él le debo pues eso, la portada, la digitalización de todos los dibujos y nada, eternamente agradecida, la verdad, porque creo que además de una cosa negativa ha salido una cosa que al final es bonita. ¿A quién es la primera persona que se lo diste a leer? A mi madre, a mi madre la primera, sí, a mi madre y luego, bueno, cuando pasó un poco el tiempo me atreví a decírselo a mi tía porque al principio no se lo había dicho y llegó un momento que se lo dije a todas, les dije, bueno, que sepáis que estoy escribiendo esto. Y entonces mi madre enseguida dijo, pues yo lo quiero leer. Y fue ya al final la que se encargó de leérselo a mi tía, a mi abuela y demás, porque la emoción era muy grande realmente y como que no les era posible sin emocionarse leerlo todo. Y como, sobre todo tu tía, ¿cómo han recibido este libro? ¿Cómo han reaccionado? Está muy contenta, muy emocionada, sobre todo además en el pueblo el otro día, aprovechamos para firmar algunos ejemplares y claro, la gente no quería solo mi firma, quería la suya, porque realmente es la protagonista del libro, o sea, es como, está escrito para ella en realidad. También está escrito para otras personas que pasen por lo mismo, pero está escrito para ella la primera, la protagonista. ¿Tiene algo de reivindicativo este libro, María? Sí, hay uno de los capítulos en los que, bueno, se llama El despertar, ese capítulo y ahí pues cuento un poquito la indignación que produce el hecho de que, por ejemplo, lleve la leyela casi dos años parada en el Congreso y estén dando prioridad a otras cosas bastante menos relevantes, digamos, menos humanas. Y uno cuando, claro, había un objetivo, supongo, ¿no?, al escribir este libro, ¿cuál era el tuyo, María? ¿Cuál es el tuyo? El mío era ayudar de verdad a la causa, de alguna manera conseguir ayudarles económicamente y que la ayuda fuera real, porque, claro, se me quedaba muy corto el compartir en redes sociales, el hacerme eco de las noticias, y yo quería pasar a la acción. Y la forma más rápida que se me ocurrió fue escribir, porque yo siempre he escrito para expresar mis sentimientos, para ordenarme un poco y demás, y esta vez, pues, mucho más. ¿Van destinados a dónde van a ir destinados? Sí, van a ir destinados a la asociación Benzela Rioja, que es pionera aquí, es la asociación de ELA que tenemos aquí localmente, que lleva un muy poquito tiempo abierta y realmente yo les quería dar un empujón para que ellos puedan invertir en investigación y puedan seguir cuidando, sobre todo, a los afectados de ELA, que hacen una labor, pues, encomiable. Para que la gente sea consciente, porque muchas veces hablamos de las asociaciones, de diferentes causas, en vuestro caso, María, ¿para qué sirve tener una asociación? Porque, claro, cuando no te toca de cerca un caso, bueno, pues, al final dices, sí, pues, qué bonita la obra hacen o qué bien o tal, pero no te involucras, no... En este caso, ¿en qué os ha ayudado vosotros, por ejemplo, tangiblemente la asociación? Pues, mira, a ver, aparte de burocráticamente, a mi tía le apoyan, le dan una compañía inmensa, toda la gente está volcada con cada uno de los afectados. Ellos hacen red también, o sea, son como una pequeña gran familia. Están, venga a moverse... No he visto personas que se muevan más. Venga a buscar actos donde puedan estar, venga a buscar iniciativas. Bueno, yo los conocí en persona, que no los conocía todavía, los conocí hace un mes. Fuimos a Aro, a un evento que se llamaba Aro Wine Trail, si no recuerdo mal, y ahí, bueno, pues, ahí pude ver de primera mano, ¿no?, cómo eran ellos y todo el corazón que le ponen, realmente, y además ayudan también económicamente en las terapias... Eso te iba a decir, porque hemos hablado alguna vez con ellos, bueno, pues, de esa parte económica tan complicada y que muchas veces tienen que asumir gran parte de ellas las familias. Claro, claro, o sea, piensa que un enfermo de él ahora a tener un poquito más de calidad de vida normalmente, pues, está. En el caso de mi tía, por ejemplo, como empezó a no poder hablar, pues, lo primero a lo que fue fue a logopeda. Logopeda, osteópata, acupuntor, es decir, todo lo que se te pueda ocurrir que sirva a la rehabilitación de algún modo y que retrase un poco, pues, el hecho de que te puedas mover menos, que es lo que provoca esta enfermedad, ¿no? No sé si te ha llegado luego impulsar otra gente, familiares... Sí, sí, muy positivo, de momento muy, muy, muy positivo. No me han llegado muchísimos, pero, bueno, hay algunos que han llegado, vamos, como un dardo al corazón directo. Ya. Y, por cierto, cambiando un poco de tema en este sentido, ¿esto te animará a escribir más cosas, María? Sí, sí, definitivamente. Lo que pasa es que ha sido un ejercicio emocional tan grande este libro que el siguiente quería que fuera ficción. De momento estoy pensando en eso, en un librito de ficción. O sea, que siempre te ha gustado escribir. Siempre, 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 eso sí. Bueno, pues, Elada, lo último que me queda por saber, ¿dónde lo puede adquirir la gente? Pues, mira, lo pueden adquirir en Amazon.es, poniendo Elada, Libro, Ela, ahí te sale. Y, de momento, bueno, pues, estoy intentando hablar con algunas librerías aquí en Logroño, a ver si podemos colaborar, a ver si... Bueno, es que al final esto va todo por favor, es decir, yo confío en la buena voluntad de la gente. Y yo pienso que muchas veces, siempre lo diré, habrá que echar una mano a los primeros, a los nuestros, a los de aquí, con lo cual... A ver, yo entiendo que hay gente a la que puede sentarle mal que lo haya hecho a través de Amazon y no a través de una editorial al uso local, pero había una cosa que me faltaba a mí y era tiempo. Tiempo, infraestructura e información. Entonces, a la hora de publicar un libro, hablas. Claro, entonces yo lo que se me ocurrió que era más rápido y que yo podía tener más control sobre la producción fue Amazon, que era el que más fácil me lo ponía. Ha sido súper, bueno, fácil entre comillas. Es todo autogestionado, tú tienes la propia web para cargar el manuscrito, para cargar la portada, para elegir el tipo de papel que tienes para el libro... Yo que tú te lo guisas y tú te lo comes, vaya. Sí, un poquito con la paloma. Pero aceleras un poco. Pero tú te lo aceleras un poco. Eso es, eso es. Sobre todo la falta de tiempo, diría que me inclino por Amazon. O sea, que entiendo que haya algunas librerías o algunas editoriales que quizás no quieran colaborar con el tema por eso de que haya, de que esté Amazon de por medio. Pero bueno, como lo pude hacer yo desde, así como persona física. Ya. Bueno, al final, será la primera solución que podía tener. Tenemos que sacar las castañas de fuego y mira, pues lo has hecho así. Pero oye, que si se puede echar una mano también para que este libro se venda lo más posible. Porque al final, bueno, pues como bien decíamos, todo lo recaudado para la asociación que tenemos aquí en La Rioja, que hacen una maravillosa labor. Benzela. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Elsa. María. Y nada, le das un besazo a tu tía, ¿vale? De nuestra parte. Lo haré, lo haré. Un abrazo gigante. Nos vamos también cambiando, vamos saltando de unos temas a otro completamente diferentes. Bueno, para todos aquellos que les gusten las manualidades, que sepan que hay una tienda, en este caso, efímera. Va cambiando de lugar en este y va a ser solo temporal. Se llama acá modelismo y está ahora mismo en Gran Vía 50. Lo definen como una tienda de modelistas para modelistas. Pero lo cierto es que es una gran idea para cumpleaños o fechas cercanas, que parece que todo va muy rápido, que los niños quieren jugar a todo rapidísimo y esto pues como que les pasa un poco. Para quien no sepa qué es el modelismo, una muestra. Somos ACA Interactive, somos una empresa riojana fundada por modelistas para modelistas y estamos en el polígono en la portalada, en la calle Valsalado, número 6. La empresa nace en 2010. Comienza la andadura con una papelería en la calle Márquez de Murrieta. Luego de ahí nos trasladamos al chozo, a una nave. Y de ahí ya en 2021 dimos el salto a unas oficinas y a un almacén más grande en la calle Valsalado. Sí que es verdad que es un sector que es muy de nicho, es muy pequeñito. Hay aficionados al modelismo, pero no es una cosa masiva. Pero sí que es verdad que el tema de la pandemia hace un par de años nos impulsó mucho, ya que hubo mucha gente que se había dedicado de más joven al tema del modelismo y al tener más tiempo libre y estar más tiempo en casa, al final decidieron empezar, digamos, como retomar el hobby de nuevo. Pues el modelismo son esas maquetitas que a lo mejor muchos de nosotros veamos de pequeños, tanques pequeñitos, aviones pequeñitos, pues metidas en una escena, digamos, como puede ser un diorama, como si fuera una especie de un momento clave guardado en una escena. Es una tienda efímera, en lo que se llama una pop-up. Estamos aquí desde el 3 de noviembre, que inauguramos por la tarde, hasta más o menos mediados de enero, para un poco cubrir todas las necesidades de la campaña de Navidad, del Black Friday y toda esta época que es como muy comercial. Por eso lo que hemos hecho es traer un pedacito de acá aquí, al centro de Logroño, al pleno corazón de la Gran Vía, para que la gente pueda conocer tanto nuestro museo como todos los productos que ahí ofrecemos. Aquí hemos traído una pequeña muestra de los productos que nosotros fabricamos, como pueden ser las pinturas, los acrílicos de tercera generación, que son así el producto más estrella, yo te diría, tienes productos para hacer terrenos, para esos dioramas de los que hablábamos antes, tienes barnices, tienes imprimaciones, pinceles, un poco lo más básico, para que la gente pueda empezar sin volverse muy loco. Pues la tienda de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 9, más o menos. Aquí vienen y aquí estamos para, sí, para, por las dudas que tengan, resolverlas. Pues al museo tú entras directamente, entonces pasas a la tienda, a una tienda grande, ahí sí que encuentras las cajitas de maquetas, que mucha gente que hacía, pues verá, yo qué sé, pues cajas de tamilla, cajas de rebel, pues lo clásico. Y luego ya, pues pasas las puertas de cristal, ¿vale? Y ya te encuentras todas las vitrinas, pues al principio tienes un poquito de historia y luego ya empiezas a ver maquetas, dioramas y ahí tienes un buen tiempito que invertir y que perder para verlo. El museo lo podéis ver de martes a domingo de 10 a 2. Es para todos los públicos, de hecho incluso tenemos un test que lo pueden hacer niños, adultos, entonces es entretenido y es gratis, claro. Nosotros estamos muy activos en redes sociales, tenemos nuestra cuenta de YouTube en la que podéis encontrar cualquier tipo de vídeo en el que se explica cómo se utilizan nuestros productos, además de nuestros vídeos promocionales cuando hacemos un lanzamiento. Y luego también tenemos nuestras redes sociales como pueden ser Instagram, Facebook y Pinterest. Esto es un buen regalo porque, por ejemplo, vamos con niños. El niño que ya se meta a hacer esto y a perder un poquito de tiempo en hacer esto, aparte de que la vena artística, pues se le activa un poco, ya empieza a entender que no todo es inmediato, que para hacer algo productivo hay que invertir un poquito de tiempo y al final aprenden a lidiar un poco con la frustración de que no sea todo ya, ¿sabes? Y el tema adulto, pues yo qué sé, al final es una manera de invertir tu tiempo, de recrearte un poco, ¿sabes? De hacer tu terapia, porque al final tú estás con eso y te aíslas, ¿sabes? Dejarte de pensar en cosas que a lo mejor no tienes que pensar, o, pues eso, gente que se jubila, ¿sabes? Y que no tiene otra cosa que hacer y dice, pues voy a volver. Al final es una recompensita para el mal. Bueno, pues si queréis visitar esa tienda efímera, acá modelismo, Gran Vía 50, espero que lo hayáis apuntado. Publicidad, señores, no se muevan, que todavía tenemos muchos temas nuestra gastronomía y alguna cosita más. Hasta ahora. Gobierno de la Rioja